bienvenidas y bienvenidos sean a este nuevo vídeo hoy estaremos hablando de 10 altares satánicos explicando qué significa cada uno de los elementos que lo conforman así que comencemos comenzamos con este altar el cual tiene pocos elementos sin embargo con unos puntos muy interesantes un cáliz en forma de calavera invertida que se ve que es de un material metálico posiblemente acero o aluminio cubierta en su parte superior por un cráneo humano sin maxilar inferior este cráneo muy seguramente está fabricado en resina el cual hoy en día es un material bastante utilizado por artesanos en la biblia satánica se menciona que el cáliz o copa utilizada representa el cáliz del éxtasis lo ideal es que el material de fabricación sea plata sin embargo no hay ningún impedimento de utilizar cualquier otro tipo de material a excepción del oro el cual está relacionado con las religiones del espíritu y con el reino celestial una vela negra las velas utilizadas en los rituales satánicos representan a lucifer el portador de luz el conocimiento la llama viviente el deseo ardiente y las llamas del averno sólo se utilizan velas blancas y negras en los rituales satánicos por cierto no se debería utilizar más de una vela blanca en este caso en la foto vemos que es una vela negra puede utilizarse cualquier tipo de vela negra además sólo deberían utilizarse las velas negras a la izquierda del altar ya que esto da representación a los poderes de las tinieblas y la vía de la mano izquierda y en este caso se encuentran a la derecha sin embargo también podemos apoyarnos con las velas negras en los lugares donde necesitemos luz en un ritual satánico las únicas fuentes de luz en nuestra cámara ritual deben ser las velas no se debe utilizar alguna otra fuente de luz en otro espacio observamos un cuchillo al parecer de empuñadura blanca este se ve que está en reemplazo de una espada la cual debe ser parte del altar para realizar el rito sin embargo un cuchillo es una opción bastante fácil de conseguir y no hay ningún problema para que reemplace a una espada la espada de poder es un símbolo de la fuerza agresiva y actúa como una extensión del brazo que utiliza el sacerdote para gesticular y señalar la espada es manejada por el sacerdote y es utilizada para señalar al símbolo de baphomet durante la invocación a satán también se utiliza en un ritual satánico cuando se llama a los cuatro príncipes del infierno en nuestros rituales debemos tener un pergamino en el cual los participantes voluntariamente pueden escribir sus peticiones pueden ser leídas en voz alta si se desea posteriormente tomaremos la espada o cuchillo y pondremos en su punta el pergamino luego lo llevaremos hacia el fuego y quemaremos dicho papel debajo de estos elementos mencionados en la foto encontramos una tela con estampado del símbolo de baphomet es una buena opción en caso de no contar con una estatua de baphomet además de ser muy económicas y fáciles de conseguir por internet actualmente el símbolo de baphomet fue utilizado por los caballeros templarios para representar a satán a través del tiempo este símbolo ha sido llamado por nombres muy diferentes entre estos están el chivo de méndez el chivo de mil crías el chivo negro el chivo de judas y el que tal vez sea el más apropiado el chivo expiatorio el baphomet representa los poderes de las tinieblas combinados con la fertilidad del chivo en su forma más pura el pentagrama tiene en su interior la figura de un hombre coincidiendo con las cinco puntas de la estrella tres puntas hacia arriba dos hacia abajo simbolizando la naturaleza espiritual del hombre en el satanismo también se utiliza el pentagrama pero como el satanismo representa los instintos carnales del hombre o lo opuesto a la naturaleza espiritual el pentagrama se haya invertido para que se acomode perfectamente a la cabeza del chivo sus cuernos que representan dualidad vueltos hacia arriba en desafío las otras tres puntas hacia abajo o la trinidad negada las figuras hebreas alrededor del círculo externo del símbolo que son tomadas de las enseñanzas mágicas de la cábala deletrean la palabra leviatán la serpiente del abismo de las aguas identificado con satán estas figuras corresponden a las cinco puntas de la estrella invertida por último y lo que quizás sea lo más llamativo y obviamente más difícil de conseguir es una serpiente en el satanismo la serpiente simboliza varias cosas una de ellas es a uno de los cuatro príncipes de la corona del infierno hablamos de leviatán el gran dragón del abismo de las aguas la serpiente que emerge de las profundidades el mar el oeste por otra parte según el cristianismo y religiones similares es un animal al cual dios maldijo en la biblia el libro de génesis capítulo 3 versículo 14 dios dijo a la serpiente que llevó a cometer el pecado a adán y eva por cuanto esto hiciste maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida el hecho de que se maldijo a la serpiente para arrastrarse sobre su pecho y comer el polvo de la tierra para siempre también es una forma de indicar que la serpiente sería despreciada por siempre y la mirarían como una criatura vil repudiable y objeto de menosprecio y rechazo más adelante en apocalipsis capítulo 12 versículo 9 y capítulo 20 versículo 2 describen a satanás como una serpiente y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y satanás y lo ató por mil años fue lanzado afuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él es por todo esto y quizás por otros motivos personales de cada quien que los satánicos toman a la serpiente como un símbolo muy importante al ser un animal maldito para dios por el contrario para nosotros representa naturaleza salvajismo fuerza y sabiduría pasamos con el siguiente altar un altar organizado de una forma muy simétrica adornado por varios cráneos tanto tres grandes como algunos objetos extra hechos también con este tipo de decoración unas velas rojas las cuales según la biblia satánica sólo deberían ser una blanca y el resto negras pero esto no es que tenga que ser 100% de esta manera cada quien es dueño de sus cosas y la verdad es que si hay alguien que no quiera seguir cada paso de la biblia satánica está en su libre derecho completamente puede hacerlo estas velas rojas pueden simbolizar la sangre o también siempre el rojo ha sido símbolo de la pasión y la sensualidad por lo que no está nada mal darles uso también vemos cuatro velas negras instaladas más al fondo ahí llegamos a la pared y en la parte inferior hay una impresión del símbolo de baphomet en papel o en algún tipo de cartulina no está nada mal y más arriba distintas telas o también impresiones con distintos sigilos de demonios diferentes por ejemplo a la izquierda tenemos el de velet el cual es uno de los siete reyes del infierno y un ángel caído al otro extremo en la derecha en un material igual al anterior está el sigilo de cross el un poderoso gran duque del infierno perteneciente a la orden de las potestades o poderes gobierna 48 legiones de espíritus más al centro ya encontramos otros símbolos más entre estos el más conocido podemos decir que es el de lucifer nada más que añadir a este altar continuamos el siguiente un altar al cual le tuve que censurar un objeto ya que lo que menos quiero es que me eliminen el vídeo en el cual podemos ver como base un pentagrama invertido hecho en una tela azul oscura con estampados dorados cinco velas organizadas en medio de dos puntas cada una y en el centro una estatuilla de dragón de cinco cabezas sinceramente no cuento con información alguna relacionada con el satanismo sobre este dragón al cual le colocaron una cadena con un pentagrama a su derecha vemos una daga con una muy buena apariencia envainada además vemos dos libros la biblia satánica y su complemento los rituales satánicos ambos de anton sandor la vey se ve que están en inglés de fondo en la pared esta persona tiene una bandera negra con el símbolo de baphomet similar a alguna que vimos anteriormente nada más que añadir de este altar pasamos al siguiente en su base vemos una tela exactamente igual a la del altar anterior solamente creo que ésta tiene un tono más negro dos cráneos tipo humanos al parecer en resina ya que se ve como si tuvieran una capa de barniz que los cubre al centro un soporte para velas la verdad me parece que está muy llamativo tiene forma de dragón de dos cabezas ambas mirando hacia su cola en donde irán las velas un poco más atrás una daga también se ve que es de muy buena calidad se ve muy bien trabajada vemos dos estatuillas de ángeles o demonios uno con apariencia femenina y otro masculina la verdad no tengo noción si representan algún ser en específico pero si se ve muy bien se entiende que representan sensualidad detrás de ellos vemos una cruz de leviatán y un símbolo de baphomet los cuales aparentan haber sido hechos de forma artesanal no estoy seguro pero me da la idea de toda forma se ven bien y están apoyados en soportes como los que se utilizan para sostener artesanías como platos o retratos etcétera ya a sus costados vemos velas rojas las cuales están dentro de vidrio y al fondo en la izquierda una vela negra y a la derecha una blanca continuamos con el quinto altar en este vídeo aquí vemos claramente que es propiedad de algún miembro del templo satánico vemos aquí su membresía a esta entidad adornado con tres velas blancas pequeñas dentro de vidrio una daga que me parece muy llamativa tiene una forma curva muy bien hecha con una empuñadura inspirada en alas de ángel o de murciélago al parecer en medio de las alas hay un rostro detrás de ellas una estatuilla de baphomet por cierto hoy en día son muy fáciles de adquirir con artistas locales en varios países y más ahora como hay mucha demanda de impresiones 3d también se hace fácil conseguir estas estatuillas por páginas como mercadolibre amazon etcétera a su lado vemos tres velas más grandes y una de ellas la que está apagada dentro de un vidrio que tiene estampado el símbolo de lucifer se ve que es una vela blanca y a su derecha algo como un acrílico transparente con un símbolo de baphomet también se ve bastante bien y por último en la pared la bandera igual a otros altares que vimos que adorna bastante bien a este tipo de altares siguiente altar este altar tiene algo más de trabajo de fondo ya que el organizador se ve que tiene la pared del sitio pintada de color negro vemos una daga la cual da la impresión de que no tiene empuñadura quizás sea así un cráneo hecho en algún material metálico tres velas encendidas según lo que veo están como se aconseja en la biblia satánica es decir la vela blanca a la derecha y la negra a la izquierda un cálice hecho también en algún metal se ven de fondo algunas estatuillas negras y sobre la pared un símbolo de baphomet que a diferencia de lo que hemos visto hasta ahora tiene una frase y además en su frente le hicieron una decoración a la vela que está dibujada dando un efecto como si estuviera encendida y se le ve muy bien siguiente altar este con una foto más clara que las anteriores muchas velas negras y una blanca a la derecha el cálice metálico y una campanilla para la purificación del aire algo que en anteriores no habíamos visto en medio un libro con tapa de un material tipo cuero con un relieve del símbolo de baphomet y de fondo en la pared un pentagrama invertido se ve que es un trabajo artesanal además que tiene las letras en hebreo alrededor y en el centro un cráneo animal no ocupa mucho espacio el altar aún así lo aprovechó muy bien el siguiente no tienen tantos adornos pero vemos una colección de libros que muchos de nosotros quisiéramos tener vemos de izquierda a derecha los siguientes primero el libro titulado el fuego desde adentro escrito por el magister nemo de la iglesia de satán este libro es una colección completa de todos los ensayos del magister nemo que fueron hechos para la revista te black flame en español la llama negra fue la primera revista hecha por y para satanistas publicada entre los años 1989 y 2000 seguimos con el libro la vida secreta de un satanista el cual es una biografía sobre anton la vey publicado en el año 1990 y escrito por blanche barton una de las personas más cercanas que la vey tuvo en su vida y además administradora de la iglesia de satán este libro contiene la única biografía autorizada sobre la vey continúa con los rituales satánicos el cual para quienes no sepan tenemos disponible el audiolibro aquí en nuestro canal completo en español dejo el enlace en la descripción de este vídeo a su derecha la biblia satánica en una versión que incluye también el libro los rituales satánicos los dos en uno solo pasamos al libro la bruja satánica también de anton la vey el cual habla de la perspectiva que tenía él sobre la sexualidad la personalidad de las personas la seducción etcétera y arriba de este se encuentra las escrituras satánicas este libro es escrito por el actual líder de la iglesia de satán peter gilmore un libro muy recomendado para quienes quieran conocer más sobre la iglesia de satán y sus ideas actualmente se puede adquirir en muchos países en español por la página de amazon la decoración de este altar se complementa con un cáliz que está adornado en lo que parece ser resina con un cráneo como el de baphomet este cáliz o copa también son fáciles de encontrar hoy en día en páginas de venta como mercado libre ebay amazon etcétera una campanilla dorada adornada con muchos ornamentos y grabados simétricos que le dan una buena estética algo que parece ser un cenicero una estatuilla de baphomet y a su lado otra de un demonio se observan una vela blanca y varias negras y de base tenemos una bandera de baphomet siguiente altar este con una daga curva al centro un cráneo de forma humana al parecer de resina una estatuilla de un demonio el cual se ve que tiene un tridente un par de pequeñas velas negras en vidrio a la izquierda un cáliz y una campanilla de materiales metálicos a los costados un par de candelabros con cinco velas negras cada uno se ven bastante bien el del lado izquierdo tiene colgado un cristo crucificado invertido y al fondo de todo esto mencionado vemos un mini altar que le da un buen toque pues tiene una estatuilla de baphomet con cinco velas negras detrás de él y todo esto se encuentra apoyado en una superficie cubierta por una tela negra con un estampado del símbolo de baphomet lo distinto aquí es que este símbolo está bordeado por un símbolo de uroboros todo en color rojo algo muy distinto a todo lo que habíamos visto anteriormente por último vemos un altar hecho por anton sandor la vey la verdad es que la imagen está muy pequeña y de baja calidad esto es porque el archivo tiene bastantes años pero podemos apreciar un cráneo de forma humana al centro ubicado sobre un pequeño paño rojo una vela negra a cada costado al lado del cráneo vemos un recipiente que pareciera ser de barro similar a un recipiente de cenizas y de fondo pintado en la pared negra un símbolo de baphomet todo está apoyado en una chimenea y esto ha sido todo en el vídeo de hoy espero que les haya interesado el tema que les haya inspirado en algo y quien quiera puede dejar su opinión en los comentarios nos vemos en una próxima ocasión y hasta luego no 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 no